Música Queridos hermanos, hoy les quiero compartir esta hermosa oración al Espíritu Santo para una petición difícil y desesperada. Espero que sea de ayuda en tu vida. Que Dios te bendiga. El Espíritu Santo, además de ser la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el poder o fuerza en la acción de Dios, cuando Dios envía su Espíritu, proyecta o dirige su energía hacia un lugar en concreto, sea donde sea que esté, para que se cumpla su santa voluntad. Y es por eso que en esta oportunidad te compartimos esta oración, para que el Señor nos logre conceder ese milagro que estamos necesitando urgentemente en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo de piedad y dulce caridad, lléname de tu sabiduría, de tu fuerza y entendimiento. Espíritu Santo, fuente de luces celestiales, mándame tu luz desde los cielos, ilumina mis actos y palabras, purifica mi alma y cuerpo, y dame tu paz. Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, amor del Padre y del Hijo, perdona mis continuas infidelidades hacia vosotros. Yo te adoro humildemente, te alabo y te bendigo, y en ti busco amparo, protección y defensa para salir victorioso de todo lo que me aflige. Espíritu Santo, Dios eterno, cuya gloria colma los cielos y la tierra, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, ven y sana mi pobre corazón, ahora lleno de dolor. Ayúdame a sobrellevar las adversidades de la vida, y que tu misericordia sea mi seguridad y resguardo, donde el Altísimo, que es nuestro consuelo, ilumíname con tus santas inspiraciones, para que vea claro, hazme fuerte, para salir de toda mala situación, guíame y dirige mis pasos, para que no cometa errores. Y si así es tu santa voluntad, consuélame, y dame el alivio en mis graves angustias. Ayúdame en este favor en particular, que por mi débil en medio no puedo alcanzar, y que ahora es imprescindible para mi vida. Auxílame, Espíritu Santo de Dios, te suplico en estos duros momentos, en que me encuentro, lleno de preocupación, dame tu poderosa y milagrosa ayuda, para que puedas salir, de esta situación tan precaria. Tú que eres nuestro consolador, y don eterno del Padre, y nos alejas de la inquietud y la incertidumbre, Tú que colmas nuestras vidas de paz y amor, atiende mis súplicas, y haz realidad mis deseos. Ven a mí y abre mis puertas a la prosperidad, la paz, la justicia, la salud, y el buen amor. Espíritu Santo, desde lo más profundo de mi ser y de mi corazón, yo creo, espero y confío en Ti. Sé que me acompañas cuando me siento mal, y estás a mi lado dándome impulso para seguir. Sé que me guías por las mejores sendas, me iluminas, me inspiras con tus dones. Sé que me otorgas tu santo amor, para que no sufra, y confío y espero que así seguirá siendo siempre. No dejes que desfallezca, ni deje de creer, ni esperar. Espíritu Santo de fe, otórcame, el no vacilar aún en los peores momentos, y vivir siempre de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Dame a conocer tu voluntad, y la voluntad del Padre. Envía, Señor, los dones del Espíritu Santo, eterno Padre, en nombre de Jesucristo, y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía a mi corazón el Espíritu Santo, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video